bueno que estamos por acá debería decirte hasta por allá donde quieras bonita llega esa cosa del micro sí hola amigos disculpe que no lo saluda ahorita mira que hay una mata de papaya aquí le gusta bueno mira es una finca mira bueno no es de mi tía es de sobre y cuidan ellos ya está un río bien es que aquí es como un como lo que es una finca pues en tu tía que la gran iguana que se fue igual tal vez va a haber uno solamente espera tu pescuezo tal vez va a haber uno y vamos a ir a bajar a este vídeo se trata sobre conseguir chufla como casi de agudios vámosle pues lo eche una media pasada iguana pasada adelante una tela de 3 tenés porque llevas ese micro y el micrófono puedes irte a donde quieras no una estancia tan que se de arriba anda de arriba corre más adelante no miras se mete en ese agujero no se va a quebrar no se va a quebrar el concierto no se va a quebrar el concierto no se te quiebra ah si esto que un palito húmedo lo tiré no pesa nada uy aquí venimos primo te recuerdo que un día venimos con tres leñas aquí si aquí viene con Sara también una vez con la Sara si el niño se creó un tercio de leña y no que nos toro el concierto mira ay dios ahí vamos a llevar un manojo y no hay chubles que sea un manojo de leña no se va pero vamos a ir a buscar un otro lado lo vamos a entretener ¿de dónde está el paso? pues aquí no hay paso nos pasamos por aquí a ver si no hay cuanto de luz ahí porque ¿por qué? si no nos volvemos ahí pegando entre la luz ay que tonto fui va lo mismo vas a hacer vas a cruzar ese lado y vas a cruzar aquel lado vamos por ahí mejor si se anda por ahí pone para acá en serio no vas a echar a la droga yo me voy a dar que a mí me risa ¿por qué? ¿por qué? oreja de quincón y lo conocen quién es va porque me da risa me dio risa porque porque fíjate que él me dijo a vos que oreja de quincón como que paredes de quincón va se lo estaba metiendo ¿qué traes ahí? en el oído se lo estaba metiendo limones ¿cómo le consiguieron limones? no, es como se llama es como se llama para hacer así en conserva rico ¿sale? en el oído se lo estaba metiendo en el oído se lo estaba metiendo ah pues sí así estaba diciendo aquel ahorita no ahorita no ahí colocártelo es en tiempo de cuando tira cuando funciona es cuando tira la ujita verde pues sí a mí me da risa porque se está diciendo agraviento no, no lo voy a utilizar ya si se lo pone le dije no vos pero el que está viendo en el oído se está metiendo es ramos es ramos chiquito amor, que se lo paga así, ¿verdad? de mirada, de mirada que no se lo puse así, ¿verdad? es una moto a puro chacín no, no, es puro ¿puro chacín? ¿de ules? no, no trabaja en ules de la junta él más que tú pues él trabaja aquí él revisa todo así, va encargado a puro chacín tenía otra moto va a vos decidió venderla y compró ya es de agencia pero así yo de segunda yo jamás tenía una moto de revente de cabeza hay muchos problemas con las telas ¿cuál? no, no, no mira a mí me vendieron una moto un discover azul 125 me la ofrecieron yo en ese tiempo no tenía moto ¿en bicicleta andabas, creo yo? no la moto de mi hermano el otro el roja y esa andaba yo. Ah, la de Miguel. ¿Qué fue lo que les dije yo? No, Luis, el problema está en los pasteles. ¿Y sabe qué? Hace unos años, el que compró esa moto, tuvo problemas, no sé si con la circulación o la calcomanía. ¿Se lloró la policía? ¿De su madre? No, está pagando. El dueño no está aquí, no está extraño, no. ¡Ya! Si, pues. ¿Te jodió entonces? Recogieron la moto. Eso me hubiera pasado a mí. Si, pues. Te jodieron ahí. ¿A él? Al otro, pues. Él no. Al otro que compró la moto. Porque si hubiera comprado esa moto, no me hubiera pasado a mí. Chaval. ¿Una ver, el dueño estaba del otro lado? No se puede hacer nada. Y luego perdí la moto ahí. No se puede hacer nada. Si tienes el pico, lo podías sacar, ¿no? No te queda así. Sal igual con una noda. Será? No sé si cinco mil fueron por sacarla ahí. Imagínate una por una nuedita. ¿Le ponía algo? ¿Y la nube? ¿Cuánto te cuento? Normalmente. Normalmente. Pues fíjate que esta la saqué casi a presentar. Ya está. Porque... Porque... Aguarde mi... 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 Mi bono, mi liquidación. No, que ahorita otra. Diferente. Si lo hago. Mira. El bono y la liquidación. O sea, los siete mil... Siete mil exhal de enganche. Ajá. Son cuatro palos. Y todavía le debo a mi hermano. Y que él me ayudó todavía. Que sea poco a poco, pero vas a terminar de pasar. Fuimos en... Aló. Dice mi Silvia. Ah, pues sí, fuimos. Tener que encenderlo. ¿Se ha prendido? No. No. Ahí sí. Ahí tiene, mire, tiene que tirar luces. De colores. No. Tiene que ir a ver. Sí. Tiene que buscar el dispositivo ahí, creo. Sí. Pues sí, bro. Entonces van a venir algunos. Fíjate que ese día fuimos a pescar. A pescar no que... A cangrejar, va. ¿Eso fue o no? Sí. Nada traímos, vos. No. ¿En qué lugar? Más el que más descargar. ¿A qué agarre yo? Nada, vos. A ver si agarraste, vos. Nada, vos. Oye, agarre cuatro, tal vez. Cero. Ahí estaba la Sara antes, vos. Como ya quedamos solteros también, primo. Ya quizás se fue también. Sí, sí. ¿Se fue la muchacha también? ¿Nos supiste, vos? Sí, vos. Igual que estamos nosotros hoy. Estamos libres, vos. Más que todo, pues, cuando yo salí, cuando yo salí... ¿Tenés, vos? Por Dios. Ya tengo quince días de estar solo. Solo. Madre, quince días tenés. Madre, quince días con el calo, ¿cómo se llama? Y le pueden volver a poner. Estás saca mala tuya. No te creo, vos. Quince días aquí. No te creo. En serio. Es que yo me fui allá, como a veces, te has dado cuenta que a veces los pastores tienen reuniones en cualquier... Como esos son ayunos pastorales que ellos hacen. Y entonces, pues, yo me encargo de llevarlo al pastor. Y entonces, pues, yo salí para las trochas. Después de mí, mi hermana me dijo, llevárase la nueva. Entonces, no fuimos a la nueva. También la llevé a las trochas. Decidí dejar a tener el pastor. Y, pues, regresé y fui a dejar a mi hermana. Mi hermana, después, por su hija, ah. Porque después de ahí, dijo que... Decía que... Ah. Le voy a decir a Bonnie. Pasaba el teléfono. No empezó Bonnie el teléfono. Me mintió a Bonnie. Y en una cristiana no debería mentir, vos. En una cristiana no debería mentir. Le dijo, prestame el teléfono que pasa que un muchacho me debe. De los videos, le dijo. Y así, eso... Bueno, se lo prestó. Porque no negárselo. Pero en ese momento, vos llegó. Y después de ahí, dijo. Veníte. Porque ahorita no está Mario, ni tu mamá. Nadie. Yo me encargo de sacar todas las cosas. Y las voy a vender. Se quería llevar la casa también, vos. Se quería llevar la casa. Sí. Se quería llevar la casa. Cuando yo regresé. No había nadie. Pero ya eso venía mi mamá. Y todo, calladito. Es que no me dijo nada. No me dijo nada. Y entré a la casa. Vacío. Los pollos. Todo vendido. Hasta los últimos. Fue tres días. Hace dos días, fue tres. Los pollos. Los últimos, todavía. Hasta la ropa de madre. Se quería llevar, vos. De recuerdo. De recoger, no. De recoger, no. Ya vamos a estar casi al mes. Digo. Voy a llevar una playera y un pantalón para recuerdo. Sí. Fui a pescar. O más. A los dos días. Me dijiste. No. Y no hace mucho. Te vine con la niña para acá. Con ella, pues. Pero no. Con ella, los dos días. Pues mira, pues. Tú vas a pescar. Me dijiste. Hoy si no te van a dar. Me dijiste vos. Porque no llevas nada. Me dijiste. Ah, en ese plano. Dije vos. Me vine. Ya después de ahí. El siguiente día. Me fui a hacer mandado con mi hermano. Pero ahí si. Bueno. Ya después de esos dos días que pasaron. Vos me vistes ahí. Con ella todavía. O sea. En esos siguientes días. Ya. Como quiere decir que. En esos. Pongámoslo. Hoy que día estamos. Hoy sábado. Hoy sábado. Pongámoslo. Un día sábado. Sábado 3 de agosto de 2024. Un día domingo. Entonces. Como el día domingo. Como el día jueves. Un día jueves. Y como. Y como. Y viera. Y Mario me dijo. Que decís primo. Tomo veneno no. Ay mirad vos. Que así. Dije. No va. Necesito. Dejarlo. Dejarlo. La cosa es dejarlo. Mejor que. Esa. Se tomó. Bueno. Eso si como digo. Yo no le dije. Andate. Ni nadie. Ahí se tomó. Tu mismo. Tu 5 sentidos. De lo que pensó. Y se fue. Ajá. Entonces. Ya hice. Como digo. Back Bunny. Ahí. Ya. Bueno amigo. Yo creo que aquí. Vamos a dar este video. Miramos para la próxima. Nos van a saludar ahí. Porque no lo vas a mirar. Que está metido ahí. Que va a ver. Y nos vemos. Adiós. Bendiciones. Sí. Eh. Sí. Ehh.